Vivo enamorado de segar El verde y yo no nos podemos separar Antes de empezar la ciega piensa Hay que ver cómo está el tema Las cuchillas apiladas Y la altura bien ajustada Llega el momento de segar Cortar el césped es como volar Segar, 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 segar y segar Calle por calle hoy toca Disfrutar Evitar estrés y scalping en las hojas Cada especie interactúa con su ambiente Teniendo en cuenta la estación del año Actúa y ciega para tener un césped sano Segar, 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 segar y segar Calle por calle hoy toca Disfrutar Segar, 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 segar y segar Hoy te toca Que viva la ciega